Concentradas Dime Pregunta Chuchu, usted con el corazón en la mano, por favor Tranquilo, yo tengo en la mano No, no me hagas eso No, yo en la mano tengo ahorita ¿Qué pasa? En las imágenes donde Eric le dice a Débora que ponga las manos en la cintura y no atrás Bueno, perdóname, pero las manos están No, 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 tranquila Las manos están exactamente igual como las tenía Yamila Bueno, es un poquito más atrás nada más Pregunta Vamos Un poquito más atrás, ahí está, muy bien Rápido Vamos, uy Dios Tiene que preguntar Está exactamente igual Está bien, vamos Papá de Pinocho Uy, ahí está ¿Qué? Ahora yo soy el culpable ¿Qué pasó? Perdón, un ratito Señor director Señor director, un ratito Solamente responde para que quede claro que sí sabía Perfecto Perfecto, muy bien Señor director, puede responder en el momento donde yo hago la pregunta Pregunta con audio, por favor, para que se sepa que se escucha bien Además si una persona escucha, la otra también puede haber escuchado Exacto, si una persona escucha, la otra escucho Claro Está exactamente igual Está bien, vamos Papá de Pinocho Papá de Pinocho Uy, está clarísimo, ¿no? Perdónenme, chicos, ¿eso está clarito o no? Bueno Yo también lo entendí Oye, nadie te entiende a ti, mamita linda, y nadie dice nada Ahora, la pregunta es Vamos con el tortazo Alondra ahora tiene oído biónico Vamos Tortazo, por favor, para Débora Tortazo, 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 tortazo ¿Ah? Voy a tirar su besito porque ahí se va a poner a llorar Si tú tienes su besito, ¿te lo van a devolver? Vale Muy bien Bueno Estoy para que quema ¿Qué dice esto?